A veces entra en el bosque Un silbido de olor Que recorre de fugaz La penumbra y la luz Y los árboles fríos Del bosque soy yo Todas las copas se postran A fin de existir De no hacerlo desechas Abrían de morir Y ese viento que trae La muerte al resto Eres la llama que abraza la flor Y la violencia del fiel huracán La sombra oscura que sigue mi amor Porque, porque tú sigues Matando este amor Que odio a la luz Todas las copas se postran A fin de no existir La violencia del fiel huracán La sombra oscura que sigue mi amor Porque, porque tú sigues La violencia del fiel huracán Matando este amor Y hoy de la luz Y hoy de la luz La violencia del fiel huracán